... Estableciendo un diálogo permanente con los vecinos, creemos muy importante que la gestión municipal tenga este contacto directo con los vecinos, escuchando todos aquellos requerimientos que nos hacen, por problemas cotidianos que tiene el barrio, pero también planteándoles la planificación que tenemos para el futuro, qué es lo que vamos a hacer en materia de salud, qué es lo que vamos a hacer en materia cultural, en materia deportiva, en materia de desarrollo social, todo lo que necesita el barrio para desarrollarse. Obviamente que hay algunas cuestiones que son inescindibles de la cuestión provincial y nacional, y por eso es tan importante que trabajemos articuladamente con el gobierno nacional, con nuestro gobernador, para lograr realizar plenamente la comunidad de cada uno de los barrios. En este caso con los vecinos de las Tunas, con muchas obras que hicimos, de asfaltos, de cloacas, de agua corriente, de gas, luces LED, obras que significan progreso para cada uno de los vecinos. Y eso lo hacemos de la mano del gobierno nacional y de la mano del gobierno provincial. Estamos reencontrando con vecinas del barrio de las Tunas, vecinas que nos aportan su mirada, su visión, acerca de cómo vive en su barrio y lo que su barrio necesita. Para nosotros, para el intendente, para todo el equipo del intendente Julio Zamora, no es sumamente importante estar cerca de nuestros vecinos. Cerca es parte de los pedidos que siempre nos hace el intendente Julio Zamora. Y aprovechar en estos encuentros también para compartir los avances, los logros que tenemos nosotros, los vecinos como comunidad. Grato estar con el intendente acá, por supuesto, que siempre nos ayuda en todo. Hemos pedido cosas y las hemos obtenido. Agradecimiento enorme de parte del centro de jubilados. Y seguir adelante. La verdad que hermoso, sobre todo participar con la comunidad, con parte de abuelas y mamás que me encontré acá también en este té. Así que bueno, encantada de la invitación, de ser parte y de siempre poder colaborar para toda la comunidad de las Tunas.